El presidente de la Canacar, él es Javier Saliba, precisamente que nos va a dar a conocer lo que está sucediendo precisamente con estos cruces internacionales aquí en Matamoros. Buenos días, Javier Saliba Guerrero, delegado de la Canacar, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga de Matamoros-Tamalipas. Ya son 24 horas de serios problemas para el cruce del transporte de carga. Más que 24 horas, prácticamente ya son tres días y medio. Este operativo, con instrucciones de las cuales no hemos recibido una notificación oficial, inició el lunes, el lunes fue festivo y por consecuencia el impacto fue menor. Nos dimos cuenta realmente hasta el martes. La instrucción viene del gobierno de Texas al Departamento de Seguridad Pública de inspeccionar todas las unidades al 100%. Tenemos un promedio de más o menos 1.100 cruces diarios, lo que ha afectado a tener un menor de 30% debido a que solo están cruzando aproximadamente 300 unidades diarias. Tenemos operadores que están haciendo fila en ocasiones desde las 6 de la mañana y no pueden cruzar ese mismo día. Se vuelven a poner en la fila el siguiente día y no sabemos qué va a pasar. No lo podemos controlar. En su momento la aduana mexicana y la aduana americana estuvieron abriendo los puertes intermitente para no saturar el puente. Dialogando con ellos se les solicitó que por favor lo abriera debido a que necesitábamos que vieran la cantidad de camiones que hay en la fila. El impacto económico que está sucediendo no solo a Matamoros, a las diferentes industrias, el justo a tiempo ahorita no existe. Realmente necesitamos que el gobierno, tanto amablepeco, federal, si fuera necesario, haga un llamado al gobierno americano, especialmente a la nación de Texas, debido a que no hay solución. Hoy en la mañana hablamos con ellos preguntando si había algún cambio y por el momento la instrucción sigue exactamente igual. El gobernador estuvo ayer aquí en Matamoros. El gobernador estuvo ayer aquí presente, estuve con él, me recibió, le di una carta firmada apoyado por todo el gremio de Canajar solicitando que por favor se reuniera o platicara con el gobernador Abbott para que nos quitaran esta inspección que no nos permite trabajar como debe de ser y que inclusive hasta cierto momento no es ni real lo que está pasando por la cantidad de horas que pasamos en el puente. Varias transportistas aquí, compañeros y varios operadores tuvieron que dormir en el puente para ser los primeros. Hoy el puente demoró mucho en abrir, abrió hasta las nueve y media de la mañana. De por sí estamos atrasados, dialogando con la aduana mexicana y aduana americana nos abrieron. Estamos esperando que realmente el gobernador américo y arreal haga algo para que esto ya se quede liberado porque no podemos seguir trabajando de esta manera. ¿Quién nos ha estimado de las pérdidas económicas? No sé si recuerdan que el año pasado sucedió lo mismo por Reynosa Far, abril del 2022 para ser exacto, y en tres días se generó una pérdida de un billón de dólares. Calculamos que en números vamos a andar aproximadamente en algo parecido. ¿Cuántos o qué son las revisiones que se están llevando a cabo? Las revisiones son físico-mecánicas. Se escuchan muchos rumores, como les comenté desde un inicio, realmente no tenemos un conocimiento de por qué se está manejando de esta manera. No hay un aviso oficial por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, ni por el gobierno del estado de Texas. Así que por consecuencia, realmente no sabemos. Las físico-mecánicas simplemente son palatas, mangueras de aire, etcétera. Lo que tiene que ver con físico-mecánica. Se rumora mucho que es un tema de inmigrantes, pero ellos no tienen la autoridad para revisar cabinas en el interior. Entonces realmente se pudiera decir que a lo mejor se está manejando como algún tipo de espejismo para algo que realmente no puede ser. ¿En el caso de este puente es el único que está teniendo el problema o hay otros que tengan esta situación? Matamoros se rige por dos puentes. El puente Lucio Blanco, o en este caso Ignacio Zaragoza, que los dos dependen del administrador de la aduana de Matamoros. Y los dos están bajo la misma instrucción. Regulación de revisión al 100%. Para que entiendan un poquito más que es lo que sucede, cruza un camión y lo van a revisar al 100%. Y el que sigue lo van a detener hasta que termine con el primero y sucesivamente. El problema es que solamente tenemos, o bueno, el Departamento de Seguridad Pública, al menos en el puente de Broadway, solamente tiene 20 personas para hacer estas revisiones. Pues obviamente ahorita hay una fila, ayer la fila era de hasta 27 kilómetros. Traemos alrededor de 3.000 camiones en fila o más. ¿Qué vas a hacer realmente con 20 inspectores? Y que si ustedes van al puente del lado americano, no son 20 camiones los que se están revisando al mismo tiempo. Son de 5 en 5. Esto crea un cuello de botella y las filas avanzan a cuenta gota. Les repito, de 1.100 camiones que se cruzan diarios, hoy por hoy solamente se están cruzando 300. ¿Las otras ciudades que tienen que... Frontera por Texas también está apareciendo esto? Al momento no tenemos reporte de ninguno. Inclusive hoy la aduana americana que rige las fronteras de la parte sur de Texas, que viene siendo Laredo, reportó que solamente los puentes de Matamoros estaban pasando por esta situación. Inclusive pidió que se fueran por otros puentes y tengo entendido que en otros puentes el Departamento de Seguridad Pública tiene cerrado ahorita su punto de revisión. O sea que solamente es Brownville-Mantamoros. ¿Han hablado con el gobierno de Estados Unidos para tratar de llegar a un acuerdo? Desde que se inició esto, como Cámara nos movimos con los congresistas, senadores, el personal de gobierno de Verón, Texas, nuestra ciudad vecina, solicitando este apoyo. Personalmente he tenido acercamiento con el juez del condado, con varios congresistas y ellos dicen que lo están revisando, pero lamentablemente hoy por hoy no tenemos una respuesta positiva. ¿Esto afectaría al sector empresarial? ¿Podrían perder contratos por también lo que es la pérdida del tiempo? Claro, esto afecta prácticamente a todos. Que no lo quiera ver de esa manera, pues está equivocado. Como ustedes han visto, número uno, Matamoros prácticamente en su sector maquilador es el relo más fuerte. Inclusive, si las estadísticas las estoy reportando como deben de ser, el 80% de los matamorenses viven de este sector. Ahorita, en estos momentos, el sector maquilador obviamente está muy preocupado. ¿Por qué? Porque no podemos cruzar a tiempo. No estamos haciendo lo que como un país en globalización, una frontera de hermano debe de hacer. Por lo mismo, porque no hay una comunicación. Y bueno, pues ahorita estamos parados prácticamente. Muchas gracias. ¿Qué van a hacer después de esto? Hola. Bueno, pues ahorita vamos a tener reunión con la aduana de Matamoros, con la aduana del lado americano. Esperando una solución por parte del lado del Departamento de Seguridad Pública. Inclusive, confirmar si algún congresista nos puede dar algo positivo, porque esto en lo más mínimo se ve positivo. Prácticamente estos últimos tres días he estado en llamadas telefónicas en todo momento, revisando, dándole seguimiento. Y queremos saber qué va a pasar, porque esto no puede continuar así. Prácticamente podemos decir que los puentes están colapsados. ¿Van ustedes a dejar algún límite de tiempo para tener alguna respuesta del gobierno americano? Pues estamos tratando de hacer todo lo posible, porque sea diálogo. En la mañana hubo un rumor que probablemente los puentes se iban a cerrar. Eso no lo puedo controlar. Yo desconozco exactamente cómo se haya manejado. Pero obviamente es la desesperación de la gente, porque como lo mencioné hace rato, no solo es la industria maquiladora. Todos son maquiladores, otros son empresarios privados que quieren hacer sus cruces para venderlos en la frontera del lado americano. Pero esta fila, como se han dado cuenta, prácticamente cruza las venas más importantes de Matamoros, Tamaulipas. Toda la división del norte prácticamente ocasionando una congestión, tapando casas, tapando colonias, arriba de puentes que lamentablemente no tienen la infraestructura correcta y corremos riesgos. Llámese de accidentes, etc. ¿Tienen algún plan de acción en caso de que el gobierno de Estados Unidos no reaccione? Por el momento vamos a seguir dialogando, presionando de manera correcta a los gobiernos, tanto mexicanos como americanos, y presionar a las aduanas para que nos apoyen en tener el flujo lo más rápido posible, para que el Departamento de Seguridad Pública pueda ver la gran falla que está cometiendo en este momento. ¿Con qué autoridad mexicana han hablado ustedes al respecto? Tanto con el gobierno del estado, el gobernador que estuvo aquí presente, con el alcalde y obviamente tránsito y realidad. ¿Me repite su nombre, por favor? Javier Saldívar Guerrero, delegado de Canacar Matamoros. Muchas gracias. Gracias. Prácticamente los puentes están colapsados. Desde el día de lunes se giró una instrucción que al menos nosotros no tenemos conocimiento. No es oficial, no tenemos ningún documento que respalde, que se dio una instrucción de revisar camiones al 100%. ¿Qué me refiero al 100%? El Departamento de Seguridad Pública lo revisa físico, mecánicamente. No tiene la autoridad de subirse al interior de los camiones, a las cabinas y confirmar si realmente vienen inmigrantes o algún otro tipo de sustancia que pueda afectar a nuestra ciudad vecina. Por consecuencia no sabemos exactamente cuál es el punto final de esto, hemos pedido respuestas y por el momento no tenemos respuestas. El promedio de 1.100 camiones diarios de cruce por esta frontera se ha reducido a 300 camiones. Tenemos filas de hasta 17 horas, lo que no nos permite cruzar ese mismo día el camión. Así que puedo prácticamente decirte que hay operadores que ya llevan más de 26 horas haciendo fila para el cruce fronterizo. ¿Esto afecta a la industria maquiladora, a empresas de gasolinera? ¿Qué es lo que está afectando? Claro, afecta a todas las industrias, al sector maquilador. Aquí en Matamoros el sector maquilador prácticamente es el 80% de la economía. Pero no solo eso, sino los otros sectores como empresarios pequeños, sectores de altos tanques, de todo tipo, aceite, combustible y todo tipo de productos que te puedas imaginar que a diario se importan y se exportan. ¿Había pérdidas millonarias durante este funcionamiento? Las pérdidas fueron exuberantes. No sé si recuerdas, el año pasado, abril 2022, sucedió lo mismo en nuestra ciudad vecina de Reynosa. Y en tres días se perdió aproximadamente un billón de dólares. Las expectativas aquí es que ya estamos a cuatro días y creemos que ahorita ya estamos prácticamente en los mismos números. ¿Para quién es el llamado a autoridad del Estado federal? El llamado es principalmente para el gobierno de Texas que nos indique, que nos informe o que nos dé un aviso oficial por qué está sucediendo esto. Gracias por ver el video.